Yo solo quería que me llevaras a bailar Yo solo quería que me llevaras a bailar Dime, hablaras de la vida, de lo bueno, de lo bueno quizás Yo solo quería que me llevaras a bailar Yo solo buscaba melodías para escapar Yo solo buscaba melodías para escapar ¿De quién me hablaba sabiamente? De lo bueno y lo divino quizás Yo solo buscaba melodías para escapar Yo solo quería que me enseñaras a bailar Yo solo quería que me enseñaras a volar Queda más de tus dudas, tus miedos y tus sueños quizás Yo solo quería que me enseñaras a volar Queda más de tus dudas Yo solo quería que me ayudaras a entender Yo solo quería que me ayudaras a entender Porque todo se termina de algún modo, antes o después Yo solo quería que me ayudaras a entender 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 Yo solo quería que me ayudaras a entender